El IBEX 35 pierde un 0,2% a media jornada y se aleja de los 9.700 puntos. En la parte baja de la tabla nos encontramos con las caídas de Mediaset que está perdiendo a media jornada un 2%. También está Indra que retrocede un 1,8%. Día por su parte está perdiendo un 1,3%. También destaca en las caídas Celnex que esta jornada se conocía que Atlantia había acordado con ACS en su pacto por lanzar una OPA conjunta por Avertis, una opción de compra por parte del operador de telecomunicaciones en el cual tasa la compañía entre el 21,2 y 21,5 euros por acción. En estos momentos cotiza en los 22,5 euros por acción. Nos vamos a la parte alta de la tabla donde se encuentra también en esta jornada Inditex. Está subiendo un 0,6% después de presentar resultados en la anterior jornada y después de cerrar ayer con subidas del 4%. El resto de bolsas europeas nos encontramos con subidas, el CAC 40 está subiendo un 0,1%, el DAX 30 repunta un 0,2% y el Futsi en estos momentos cotiza prácticamente plano.